Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz, oye sonero, se repite donde quiera Tú te creías que eras dueño de todo, y me decías que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué, sin echármelas de fiera Y te resultó al revés, porque yo planté bandera Con humildad, con mis sencillas, con facilidad Y el mensaje aquel, para de que Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pero lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero lo hecho pecho, también yo tengo derecho Oye tu mano, mira que creías que yo no la tiraba Y aquí me tienes derecho Pero lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero planté bandera y ahora mismo se escucha donde quiera También yo tengo derecho Pero lo hecho pecho, también yo tengo derecho Oye que tú cantabas tu canción cimarron Y yo estaba en el acecho Pero lo hecho pecho, también yo tengo derecho Por más que nos tiren de la banda y el guarachero que la gente esperaba Pero lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero lo hecho pecho, también yo tengo derecho Ayer Salsa pa' gozar La comida está lista, vengan a comer No olviden la base del cerebro No olviden la base del cerebro Cuidado, cuidado, cuidado que voy No olviden la base del cerebro Oye cantándole a mi gente que yo me siento satisfecho Yo creías que yo no la tiraba y aquí me tienes derecho Si me imitan poniéndose me apagó Es que lo que hago está bien hecho Pero yo estaba en el acecho Cuando se tira de espalda, mira, no se tira desde el pecho Tira de espalda, mira, no se 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 t También yo tengo derecho Uyeme bien ahora que no me trate con despecho Saca licencia pa' que te acueste mi lecho También yo tengo derecho Me dicen que en la cuarenta yo ponen a los jorobos de recho También yo tengo derecho Dítecure y alemazuchi me dicen que está bien hecho También yo tengo derecho Oye que de sentarme y sentirme satisfecho ¡Aye!